Hola, mi nombre es Adriana Huayquinao y vengo de la comuna de Conchalí y voy a bailar danza bolivar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy importante y las vi un poco dispersas. Creo que este es un espectáculo donde ser protagonista no te veo, te veo como parte de una atracción más. Falta sorprender en tu presentación. Mi votación es no. Yo también te tengo que dar un no, Adriana. Yo me sumo también a mis compañeros. Adriana, muchas gracias por haber venido. Lamentablemente no estás en la selección de Gostal. Muchas gracias, Adriana. Chao.